con nuestra ciudad guayana y todos sus habitantes demostrar que si se puede gobernar con eficiencia y capacidad son muchas las situaciones que tenemos que atender y una de las más importantes es exterminar a la corrupción en esta administración porque es el cáncer que nos está haciendo más daño los tipos que actualmente gobiernan y fíjense como los de gobierno esos que actualmente gobiernan a nivel gobernación y alcaldía la excusa que tienen ante el pueblo es que los recursos no les alcanzan entonces que hacen con los ingresos extraordinarios que tienen por concepto de impuestos a través de la recaudación de hacienda por todas las cadenas comerciales que están activas a pesar de la pandemia en esta localidad, en este municipio la primera acción de gobierno que vamos a ejercer es aplicarle la auditoría y exterminar el más importante cáncer que tenemos allí precisamente porque de aquí comienza a exterminar la esperanza de un pueblo que hoy surge a respaldarnos frente a frente y a informarnos sobre estas situaciones que afectan la calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos nosotros asumimos este compromiso seguros de que lo vamos a cumplir porque tenemos la experiencia porque no se han sido los